¡Agua! 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 ¡Golos! ¡Combía! ¡Combía! ¡Arriba! 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 ¡La que va a levanten las manos no sonidos! ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? La verdad sabe, sabe que todo sabe Hay una verdad ya, ve Nada ya lo vejame Háblame tu sol, ve Un chico que alguien es la que ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!